Día a día, lo que fue el reinado de los estudiantes, lo disfruté, todo lo que pude, contenta de poder haber puesto el grano de arena que pude poner siempre que se me dio la oportunidad. Y bueno, tengo fe y doy fe en que cualquier representante que siga va a ser la correcta, que nos va a representar muy bien. Esperemos a nivel departamental, esperemos que acá en San Rafael salga la chica provincial y que pueda vivir la experiencia, hermosa experiencia que es Jujuy, que la verdad es una experiencia única, que yo la verdad estoy muy agradecida con todos los estudiantes que me dieron la posibilidad de poder vivir este momento. Estoy muy emocionada. Y darte cuenta de que en un mismo país hagan opiniones tan distintas, porque si bien todos somos del mismo país, de Argentina, cada chica tiene como su forma, su filosofía de vida y es un reencuentro muy lindo que se hace todos los años en realidad. En este caso se me dio a mí la oportunidad y la verdad que volvés con más que una corona en realidad. Yo no pude traer la corona nacional, pero volví con mucho más que eso y los valores y todas las experiencias lindas que vivís a edad son únicas. Buena día viernes, será a las 10 horas, si eso es lo que tengo entendido, en Brook. Así que espero a todos que valgan, que me apoden como lo han hecho siempre y apodar a la nueva representante. Siempre fui una persona que me gustó mucho ayudar, siempre, y cuando me propuse el hecho de salir como reina, ese fue mi objetivo por sí. Así que de donde me llamaran, de donde necesitaran ayuda, yo fui voluntariamente y ofrecí mi ayuda, mi apodo. Estuve con los chicos de Asociación contra el Cáncer Infantil, por ejemplo. Bueno, a las proteccionistas independientes de animales, que es algo que me moviliza mucho, los animales. Y también realicé campañas solidarias en el invierno para ayudar a aquella gente que, bueno, no pudo pasar un invierno calentito como muchos de nosotros y que la verdad me entristé hace mucho esa situación en la que tienen que vivir. Así que dando todo, me apoyo siempre que pude.